Música Hablar de ropa interior es hablar de sensibilidad, es hablar de delicadeza y por eso nos acompaña en este momento Andrea para conversarnos acerca de su marca y de qué se propone con ella desde hace 7 años, bienvenida Hola Bea, ¿cómo estás? Muchas gracias Encantada de tenerte aquí, rodeada de tus preciosos diseños y de que nos cuentes cuál es el propósito de tu marca, qué nos quieres contar a través de estos diseños Bueno, estos diseños son de la nueva colección, inspirada como en la realidad que estamos viviendo un poco porque nosotros nos basábamos más siempre como en tratar de despertar la sensualidad y la seducción en la mujer, pero descubrimos pues que en este tiempo, aunque eso es algo demasiado importante aún, la mujer está buscando comodidad y está buscando sentirse bonita en su interior, pero a la vez tranquila y aligerada, por así decirlo, en casa ¿Y cómo llegaron a ese momento? ¿Lo pedía la consumidora o ustedes mismas a través de la marca? Dijeron, bueno, no es momento de sacar esa colección que se enfoque más hacia lo sensual sino que busquemos más este otro atributo de la comodidad, por ejemplo Fue algo como personal porque eran los productos que yo estaba buscando para el momento en que nos encerraron Entonces, como consumidora de otras marcas y otros productos, yo dije, bueno, mi marca también tiene que tener esa línea Y decidimos hacerlo un poco más light e incluso pues agregar pijamas, agregar productos que no solo se basen en ser sensual Y en hacer esa seducción algo tan importante, sino más la comodidad y el disfrutar en casa Claro que sí, Andrea, ¿y cómo se logra, digamos, en materia de ropa interior, cómo se logra llegar a ese propósito de la comodidad, de la ligereza que tú lo acabas de mencionar? ¿Cómo se traduce eso cuando hablamos de una prenda a la que siempre hemos visto o con encajes o con una varilla o con un relleno que me hace real ese, por ejemplo? Como tú lo estás diciendo, es con materiales y moldería Entonces, enfocarnos en materiales que realmente sean cómodos, licras suaves, moldería que no sea muy construida Sin embargo, que tenga soporte y que tenga pues todo lo que la mujer siempre está buscando para su cuerpo pero que sea un poco más liviana a la hora del uso Y en ese orden de ideas, ¿qué papel cumple el color? Porque estoy viendo una paleta de color muy interesante Ok, lo quisimos hacer como más pálido Colores que reflejaran como tranquilidad De hecho, también abundancia porque contraponerse como a la situación ¿Listo? Van a llegar tiempos difíciles o hay un miedo o algo en la sociedad, ¿cierto? Qué bueno poder desde nuestros productos decir, no, o sea, hay que reflejar abundancia Porque uno tiene que contraponerse a la situación Atraerla Atraerla total Entonces vamos a encontrar también dorados, amarillos, ocre Que son colores que van a eso, a la abundancia Veo un ocre y un tostado y específicamente en el estampado de la pijama veo que se sugiere la forma de una rosa ¿Qué significa la rosa para la marca en su esencia y ADN? Bueno, la rosa es prácticamente una analogía con la mujer Es una flor muy hermosa Es una flor que tiene un tallo fuerte con espinas Pero que su apariencia es delicada y es suave Entonces es como la composición para nosotros de lo que es la mujer Y siempre tratamos de agregar flores a nuestras colecciones o las rosas Y de hecho nuestros productos se llaman con nombres de rosas Hermoso Andrea, gracias por acompañarnos Con mucho gusto, gracias a ti Encantada de conocer en compañía de ustedes estas nuevas marcas Estos nuevos propósitos y especialmente la historia que hay detrás de la esencia que las compone Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!